Hola, ¿qué tal chunda? Yo ya estoy, listo acá en el café, ahora sí para contarte algunos tips sobre por qué deberías estar agendando ya una venta virtual. Bueno, pues primero te cuento, soy Cindy Mijares, soy diseñadora y tengo mi propia marca de accesorios en vidrio, la cual vendo en línea. Esto me llevó a adentrarme al mundo del e-commerce y la verdad es que me super clavé, soy una apasionada ahorita, o sea, la mayor información que me paso consumiendo es de e-commerce, de marketing. Entonces, pues siempre estoy buscando tendencias y siempre estoy viendo qué están haciendo a lo mejor marcas más grandes, qué están haciendo marcas súper chiquitas y tratando de traducirlo al idioma de mi marca, que es Coco. Pero bueno, el punto es que antes de que me dedicara de lleno a moverla, a mover mi producto por medio de mi tienda en línea, o sea, por e-commerce, me di cuenta que pues también me convenía ir a ferias, entonces disfrutaba mucho ir a lugares a exhibir un producto, entre ellas aquí en Monterrey iba a la Feria de Lili Independiente, en Ciudad de México también llegué a ir a Tráfico Bazar varias veces y de hecho este último año todavía pude salir. Este, todavía no llegaba la pandemia a México, en febrero o marzo, y fue el festival Validora, que estuvo súper padre, este, el evento. Si le soy muy sincera, en cuanto a venta no me fue tan chido, pero sí aprendí mucho y la verdad es que la gocé, además iba con personas que estima mucho. Bueno, la cosa es ya por no hacerlo tan larga, era que pues yo empecé a tener un ingreso fijo de las ferias a las que iba, ya podía proyectar, este, a lo mejor cierta entrada de dinero en cada feria. Y resulta que se ven esto de la pandemia y pues a todos nos tumbó los planes, ¿no? O sea, se acabaron las ferias, se acabaron los bazares, se acabaron las expos, o sea, se detuvo. Dije, ah, pues no pasa nada, yo sigo vendiendo en línea, todo bien, pero realmente uno siempre quiere y extraña esa interacción de convivir con más personas. Tratando de encontrar algo de normalidad dentro de todo este caos que existía en el mundo de negocios o de las ventas, vi que China era de los primeros mercados que estaba regresando a vender y abrir sus malls, a reactivar todo este mercado de lujo y lo estaba haciendo por medio de ventas virtuales online. Ellos lo que hacían era que contrataban a lo mejor una host y la host les estaba mostrando el producto y en ese momento estaban como levantando las órdenes. Entonces me di cuenta de que esto realmente no era algo tan nuevo, sino ya lo habíamos visto hace años y todavía existen estos canales de impomercial, ¿no? Un poco así como que te estaban enseñando el producto y tú vendías, pero no era tan emocionante porque pues tienes que llamar y además son productos en masa y ellos lo que hacían para apurarte a comprar era que las primeras 10 personas que llamen van a obtener de regalo muchísimas cosas, ¿no? Entonces, al ver que esto ya existía, solo faltaba verlo aplicado en las redes sociales de hoy en día, como en Instagram, en Facebook. Y empezó a dar mi mente, luego recibí un correo de una emprendedora de Estados Unidos a la que estoy inscrita y ella también quería promover esto de las ventas virtuales y que le di un paquete carísimo, como en 100 dólares, que no compré, pero que me prendió la chispa y dije, oye, pues lo voy a intentar, ¿qué tiene de malo? Comencé, creo que el primero fue como en abril o mayo y fue muy bien, muchas gracias, sí participaste, sí compraste, pero sí vi que era algo que quería repetir, además de que a Cocor como marca, les digo, nos fue muy bien, me di cuenta de que a mis clientas les gustaba mucho por el factor emoción de que son piezas únicas y a lo mejor, pues ya no lo vas a volver a tener y en ese momento lo que yo hago también, pues es ofrecerles a las que me están prestando su tiempo y reservando tanto tiempo para ir a visitar mi bazar, pues quiero tratarlas extra bien, entonces les ofrezco como un incentivo o un muy buen descuento para que quieran visitarme y que quieran comprar, además por el hecho de que no estoy vendiendo por ninguna plataforma, o sea, es una venta directa, me permite ahorrarme algunos costos de comisión de las pasarelas de pago o de las comisiones que te cobran las plataformas como Shopify. Y, ¿qué más les digo? Pues, sí, me di cuenta de que tenía muchísimas ventajas como estar desde tu casa, para poder hacer tu montaje propio a tu gusto, no andar cargando un chorro de cosas siempre que vas a las ferias, porque eso es una de las cosas, digo, yo trabajo con piezas chiquitas, pero si eres alguien que vende ropa, porque yo también he vendido ropa, tenía una marca de ropa de segunda mano, que de hecho se llamaba segunda mano, y no hombre, era llegar con unas maletotas, subir las escaleras y, pues, eso sí está un poco de hueva. Y bueno, el mensaje que tengo para ti y lo que quiero decirte es, si tienes una marca en línea, si estás preparando una nueva colección o si tienes algo de stock que no has movido, haz una venta en línea, este es el momento de ya anunciarla en tus redes sociales, estamos a unos 20 días de que sea Navidad, entonces está súper a tiempo, las personas ahorita están muy receptivas, están en casa y están buscando regalos, entonces creo que le puedes sacar mucho provecho a atreverte, quitarte la pena y conectar con tu audiencia a tiempo real, que como te digo, esto es algo de lo que yo más extraño de ir a las ferias. Si no tienes idea de dónde empezar, aquí abajo te dejo un link, yo tengo una guía, tiene un montón de información que te va a ayudar a tener más orden al momento de empezar tu venta. Puedes hacerlo por ti misma, puedes atreverte, ese es mi empuje, pero si eres alguien a quien le gusta que le digan las cosas paso por paso, ahí está todo. Espero que este video te sea de utilidad, esa es mi mayor intención y espero que te apruebas. Recuerda, si te gustó, suscribirte aquí y también recuerda que todos los domingos y los miércoles tenemos nuevos videos. Que tengas una buena tarde, chao.